¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¡Bienvenidos! Dejan ustedes muy buenas noches. Me alegra decir que tenemos un cielo totalmente despejado y las condiciones climáticas son casi perfectas. Esto claramente se refleja en la concurrencia de los hinchas que han colmado el estadio. Hay un ambiente sencillamente espectacular. Todos en sus casas y nosotros aquí, en el estadio, estamos viviendo, sintiendo, disfrutando la fiesta del fútbol. ¡Es momento de escuchar el himno nacional de Holanda! Al escuchar cómo cantaron el himno, debo confesar que se me ha puesto la piel de gallina. ¡Gracias! 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 Suena el silbato Ya vivimos Sentimos Disfrutamos Están jugando el partido Brasil Frente Holanda A ver Diego querido Para vos quien va a ser el jugador Que marque hoy la diferencia El impresionante Matic de Licht Cuantos jugadores llegan a ser capitanes De un equipo de primera división En su adolescencia Me ha tocado enfrentar A grandes defensores en mi carrera Pero este chico No creo haber visto A nadie tan bueno A esa edad Así es Una defensa sólida Es la base de cualquier equipo Claro El balón abandona el terreno de juego Se pierde por línea final En consecuencia Saque de arco Danilo Danilo Se lanza con todo el ataque Gabriel Jesús Recibe con peligro La tira larga cerca del área Y arranca la contra Era un contragolpe soñado Tenía opciones de sobra para elegir Pero se equivocó De manera increíble Casi con displicencia Gabriel Jesús La juega en largo Juega en zona peligrosa Clasen Clasen Le pega desde ahí Intentó una volea magnífica Pero qué bien le pegó Danilo Danilo Intenta el cambio de frente Alex Telles Alex Telles Busca habilitar A ver si lo aprovechan Saca el pelotazo Para los delanteros Envío profundo a la carrera Gabriel Jesús Ese fue un muy buen disparo Efectivamente El pase fue todo Enorme control de la pelota Vámonos Compreenda Rápido De Ligt De Young Gran Paz a través de la defensa Tira el centro La saca justo con buen rechazo Allí va el cabezazo Un cabezazo tibio, 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 casi frío Danilo Rodrigo, buen rechazo para él Así le están marcando la infracción Le pudo haber mostrado la amarilla Pero el árbitro prefirió advertirlo solamente ¡Gracias! 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 ¿Qué hacen? ¡Gracias! 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 Impresionante, pero el árbitro enorme reflejo para reaccionar ante ese remate que iba muy bien colocado ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Quocmeiners! ¡Schwein! ¡Gracias! ¡Pasa largo al hueco! ¡Eder Militao! ¡Llega y despeja! ¡Gracias! 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 Esa pelota es demasiado fácil para el arquero Rodrigo La maneja Danilo Neymar Alex Telles Tiene la pelota por el sector izquierdo A ver que intenta Ninguno se achicó En el uno contra uno Y el defensor terminó ganando en el duelo La revienta Largo pelotazo a dividir Distribuye por el costado derecho Muy buen control Con Veiners De Young Busca por arriba con este centro Cuidado, la agarró genial Aquí está El uno, el uno, el uno Salvada monumental del arquero El arquero volvió a exhibir Sus grandes habilidades para cajar De Young Reciben zona peligrosa Le ponen el cuerpo para moverlo Y se animó a encararlo Solo nomás Decir que estaba justo, bien plantado Bien ubicado el defensor Para cortar el ataque De Young De Young De Young De Young De Young Pelotazo largo y al huico Va rechazando con ese pelotazo La juega corta para asegurarla La juega corta para asegurarla La domina Rodrigo La domina Rodrigo Allí va interviniendo para cortar Ese avance y tranquilizar Los delanteros se están moviendo Mucho ahí adelante Buscan abrirse constantemente Pero no te parece que el equipo Pierde fuerza en el área Puede servir para desacomodar A los defensores Siempre que el movimiento sea De afuera hacia adentro Y no al revés Trató de hacerla individual Pero lo cortaron justito Rodrigo Allí la recibe Qué bien se demarcó por afuera Va jugando por dentro Klasen Klasen Diego ¿Cómo viste estos minutos iniciales Del partido? No hay demasiado para analizar Los dos están estudiando Buscando virtudes y debilidades Pero con demasiada paciencia Por el momento ¡Metió el disparo! Hay que reconocer El gran esfuerzo que hizo Corrió y corrió Con la pelota dominada No lo pudieron parar Y después, bueno No definió de la mejor manera Seguro tendrá otra oportunidad Danilo Rodrigo Rodrigo Falta Tiro libre Nada que discutir Y ahí está Primera tarjeta Marilla del partido G мик G planting 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 G种 G liksom G planting G demonic G besten Gồng Nilo E ¡Kopfmeiners! ¡Day Young! ¡Kopfmeiners! ¡Qué calidad! ¡Saca el centro! ¡A ver qué pasa! ¡Gran corte! ¡Justo a tiempo! ¡Ender Militao! ¡Neymar! ¡La maneja Tánilo! ¡Ender Militao! ¡La maneja Tánilo! ¡Ender Militao! ¡La maneja Tánilo! ¡Tánilo! Hace una corrida bárbara por la derecha. Cuidado con esto. ¡Ender Militao! ¡Kopfmeiners! ¡La saca fuerte allá arriba! ¡Le pone en el cuerpo y pierde la pelota! ¡Perfecto el marcador! ¡Lo tuvo de espaldas al arco y forzó la pérdida! ¡Ender Militao! ¡Marquinhos! ¡Corta el pase y tranquiliza! ¡Revienta el balón! ¡Vuelve a empezar! ¡Estaba difícil pasar por ahí! ¡Danilo! ¡Gran pase! ¡Trata de alejar el peligro con el despeje! ¡Está atento y rechaza la pelota! ¡La juega hacia adelante! ¡Depae! ¡La juega bien hacia adelante! ¡Qué buena pelota le pusieron! ¡Le va a pegar! ¡Qué buena atajada del 1! ¡Nunca vi una reacción igual! ¡Fantástica! ¡Tremenda atajada! ¡Vamos! 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 Se dieron vuelta las cosas y ahora... Ahora todos a correr para atrás ¡Esta es clara! ¡Puede pegar! ¡Klassen! ¡Esta es clara! ¡Vamat! ¡Esta es clara! ¡Y estás clara! ¡Esta es clara! ¡Vamat! ¡Vamat! esa falta y es entendible pero había rivales que habían quedado muy solos y tenía que cortar la jugada sí o sí allí va, le pegó Depay, pasó muy bien Compainers decide abrirla por la derecha pase cruzado de Frimpón Gabriel Jesús, quien domina el balón la abre por el sector derecho Klassen Depay qué buena pelota le pusieron el arquero la saca larga y hacia adelante intercepta junto ese balón y corta un buen avance del equipo rival la juega profunda lindo pase por arriba qué bien habían armado el contragolpe pero qué bien lamentablemente la indecisión en el último momento fue imperdonable Klassen Martini es falta intenta jugar por afuera no, 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 flojito el pase Gabriel Jesús Gabriel Jesús Alex Tellez Alex Tellez todo muy parejo entramos equipos bien interceptado estaba muy atento para cortar delicto delicto a que la juega larga el pase fue malo se diluye el ataque la tiene que jugar hacia atrás la tiene que jugar hacia atrás Marquinhos Freddy el balón Alex Tellez Vinicius Junior va con todo a trabar abajo sin falta impecable De Jong mucha precisión ahora con esos pases Casemiro Vinicius Junior recibe en zona peligrosa qué polenta tiene este jugador no se la pueden sacar esta es la de pegadas Gabriel Jesús hizo todo bien nada que reprocharle todo mérito del arquero y ahora se viene el contragolpe es lo que pasa cuando no atacas de forma ordenada Casemiro Compeiners gana el balón poniendo la pierna eso pareció infracción el árbitro la cobra compeiners de Jan ¡Frimpong! ¡Compmeiners! El arquero la manda lejos Trabal lucha y gana el balón Klassen buscó profundo al delantero pero le cortaron el pase Anunció demasiado el pase, le facilitó la tarea al defensor Se la saca de encima, era buena la jugada pero fue mejor el corte, muy atento Buen corte, recupera la pelota en su propio campo ¡Ahí la tiene! ¡Puede venir algo! ¡Depa! ¡Qué buen intento pero algo desviado! Al final fue un buen remate, si convertía estaríamos hablando de un golazo ¡Compmeiners! Prefiere no arriesgar ¡Deyon! ¡Aque! ¡Compmeiners! ¡Deyon! La tira lejos de su campo Casemiro Busca al delantero A ver si lo encuentra Mete el cuerpo, traba y gana, se queda con la pelota Depay La abre al sector izquierdo, buen pase Palón al segundo palo Corta justo y despeja Señoras, señores Con ustedes, Gabriel Jesús Gabriel Jesús Abre la defensa con un pase entre líneas Le ganó la espalda a los defensores por afuera Valen viva al área Muy largo el pase que no sirve Sigue atacando por el costado izquierdo del rival Parece que encontró la forma de lastimar por ahí Rodrigo se mueve muy bien en ese sector Y puede llegar a hacer mucho daño La defensa va a tener que reforzar la marca en esa zona Si quieren evitar sobresaltos Forcejea y recupera el balón Una entrada tremenda jugándose todo Abre muy bien la defensa Gabriel Jesús Day Young Cobb Mainers Abre el juego por la izquierda Vinicio Junior Alex Telles Alex Telles Sale a toda velocidad Fred Mete la pierna y gana la pelota Cero libre, dice el árbitro Fuente de peje en zona peligrosa Depay Es un pase que rompe la defensa Vio el desmarque Atención Sin problemas Contiene el arquero Cuidado Esta puede ser muy buena Alex Telles La filtra la carrera Gran pase al vacío A ver si llega alguien Arriba con los puños Gana el arquero Klassen Despeja lejos de su arco Alex Telles Linda pelota Que bien lo vio Vinicio Junior Buen envío para él Corte crucial para el salmán del equipo Klassen Klassen Depay Copmainers Pasa el hueco Klassen Que buena pelota le pusieron Upa Aguanten Corazones Aguanten Tremendo Quinta en el área Firme y atento para despejar Ahí va Abre el juego Se va a la derecha Decide abrirla Por la derecha El balón Que se va por el fondo Abraza Que es de meta Bondi Revienta el balón Gran pase a través de la defensa Filtra ese pase A ver que pasa Dejan Buen Se va complicando esto muchachos ¿No? Danilo Vinicio Junior La juega larga A ver si llega El avance se diluye De vuelta a defender Frimpón Depay Klassen Gran jugada La juega profunda Klassen Allí la recibe Que bien se escapó Frimpón Buen envío Para ahí Estaba atento Para interrumpir Esa acción La abre Por el sector derecho Cambia Y la manda Al centro Ojo Que respondieron Con una contra De un arco Al otro No nos dan tregua Vinicio Junior Allí la recibe Buen centro Al área La recupera rápido Así es Como se tiene que hacer Pasó Muy bien Distribuye Por el costado Derecho Aleja el peligro Por ahora Eder militado Abra la defensa Con un paso Entre líneas Salen de contragolpe Traba limpio Con el cuerpo Y le gana la pelota Bien por la defensa Firme para cortar Ese avance Si no lo frenaban Se iba solito De cara al gol Tenía otras opciones Pero bueno Digamos que No tomó La decisión Más acertada Compainers Ahí va Abre el juego Hacia la derecha El defensor Se lanzó Con todo Hacia el ataque Magnífico Lo que hizo Así va Y da uno ahí Se fue Muy arriba Del arco La defensa Estuvo bien En ponerle Varios jugadores Encima Para que rematar Incómodo Danilo La tiene que jugar Hacia atrás De Jong Vuelve a ganarla Hasta aquí Estamos 0 a 0 Pero realmente El partido Fue muy entretenido A este ritmo Están a caer los goles Se la saca de encima De Jong Tremenda barrida Pita el árbitro Falta clara Tiro libre Fred Danilo Es bueno El avance Por el sector Derecho Atención Cuidado con esto Envío profundo A la carrera Lo vio subiendo Por afuera A ver si llega Rodrigo Quedó enganchado Offside No tiene suerte Con ese pase En profundidad El pase era malo Y no llega A destino Y se la termina Regalando al contrario Un error De cálculo Vinicius Junior Danilo Saca el centro A ver que pasa Rechaza el balón Para salir del abogó Llega Justo para rechazar Y ahora se viene El contragolpe Ahora todos A correr para atrás Corta el balón Y frena el avance Correctísimo Fred Gabriel Jesús Quien domina El balón Gabriel Jesús Nunca pudo ponerse De frente al arco Es mérito Del marcador Brillante recurso Para avanzar La mete Uh Justito llega Al corte Vinicius Junior Gabriel Jesús Recibe con peligro Va llegando El centro Despeca peligro Al menos por ahora Neymar Busca atacar Por el lateral No se la pueden sacar Asegura Asegura hacia atrás Y vuelve a empezar Salió Y es saque lateral Dániglo Vinicius Junior Gana la pelota Con oficio Eder Militao Rodrigo La guantacabra Y Jesús Otra vez Pero que mal Está definiendo Ahí Brasil Se viene Y se viene Es un vendaval En ataque Y no lo pueden parar Si siguen así Solo resta esperar A que tengan Un poco más De puntería Camino al gol Camino a la gloria Se mete en el área Alex Tellez Reviente La saca del área Alex Tellez Alex Tellez Se lanzan Velocidad por la izquierda Fred Puede arrematar Le pego Intenta dejar el peligro De su área Vinicius Junior Lita pelota Que bien lo vio Saque de meta Marca en línea Deion Delicto Vio el desmarque Atención 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 Para el centro Están muy concentrados En ese sector Del terreno De juego Interceptando Los pases Del rival Y anulando El circuito De creación Excelente control De la pelota Ahora saque La tiene pegada La tiene pegada al botín Pase cruzado Gana arriba Cabezazo Estaba bien ubicado No la pudo meter Me sorprende La pasividad De la defensa Rival En esa acción Sobre todo En el momento Del envío Al área Es Imperdonable Deion 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 Vuelve a empezar Estaba difícil Pasar por ahí La abre al sector Izquierdo Buen pase En línea Levanta la bandera Posición adelantada Le dio el pase Y se anticipó A tiempo Se planta firme Y le roba la pelota Fred Danilo Rodrigo Rodrigo Buen envío Para él Estupenda Mariobra Danilo Le da de ahí Goal 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 Si hay un momento Soñado Para marcar Un gol Es este En el momento Final del partido En el tiempo Adicionado El arquero No la pudo Ni rozar Tremendo impacto La pelota Todavía se sigue Moviendo Dentro del arco Se acomodó Y le dio Bárbaro La pelota Con el empeine Qué buen remate Qué bueno Potentísimo Se pone de nuevo En juego el balón Están 1 a 0 Este gol nos alivia Ahora hay que cuidar El arco propio Para no sufrir No Muy flojo El pase Neymar Vinicius Junior Señoras Señoras Con ustedes Gabriel Jesús Ah Tremendo lo que hizo Classen Tira un pase Largo al vacío ¡Qué bien! ¡Depay! Danilo El árbitro Nosotros también lo miramos ¿Qué marca el reloj? El reloj marca 45 minutos Tiempo de descansar Se ha terminado Este primer tiempo Ambos equipos Se retiran al vestuario Irse al descanso Ganando siempre Es importante Pero la diferencia Sigue siendo mínima Tuvieron firmes En defensa Certeros en ataque Por eso se van El descanso en ventaja Con todo lo que eso implica Brasil Termina los 45 minutos Con la ventaja mínima En el marcador Si se habían ido Durante el descanso Acómodense Porque esto ya se ránudó La diferencia Por ahora Es de solo un gol La revienta Sin complicarse Cobainers Me gusta este avance Por izquierda Están complicando El lateral Esto será Saque lateral Dejan Classen Atento para despejar En la zona caliente Dejan Dejan Busca hueco Fred Alex Telles Vinicius Junior Es un pase Es un pase que rompe la defensa Que bien la hizo Lo vio bien Busca el pase Frimpong Vinicius Junior Que bien lo vio Atención Dispara Está Estuvieron cerquita De marcar Gabriel Jesús Se apresuró un poco En mi opinión Fue demasiado lejos Para rematar Y tenía mejores chances Frimpong Classen Allí la recibe Esta es clara Puede pegarle Falta infracción Hay tiro libre Reciben Zona peligrosa Classen La pone por arriba Fred Alex Telles Alex Telles Buscó profundo al delantero Pero le cortaron el pase Le faltó un poco de precisión Al pase Pero la idea era buena Gran quite Trabando con convicción Neymar Danilo Está esperando Recibir la pelota Se puede generar Un hueco Rodrigo Se la lleva Neymar Está Le pegó La pelota Acaba de pegar el palo Rodrigo Rodrigo La controla Fred Gabriel Jesús De Jong Tira un pelotazo largo De Jong El arquero toma la pelota Envío largo del arquero Justito se iba para el gol Gran intercepción De Ligt De Jong Gran corrida por el lateral izquierdo Veremos si lo aprovechan De Pae Traba abajo Y se queda con la pelota Falta 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 Infracción Tiro libre ¡Gol! ¡Gol! ¡Golazo! ¡Magnífica definición! De pie señores De pie Aplaudan Aplaudan No dejen de gritar Un gol Para poner en el museo Verdaderamente increíble Maravilloso comienzo De este segundo tiempo Amigos y amigas del fútbol Se nos viene Un gran partido Un inicio de segundo tiempo Fantástico Brillante todo La visión El concepto La osadía Y por supuesto La precisión En la pegada ¡Qué calidad! Por favor Para entrarle a la pelota Sabía En el momento En que la acomodó A dónde iba a ponerla Impresionante Sigue el partido El marcador igualado Había chances De que empataran Y estos muchachos No dudaron A la hora de definir Rodrigo Neymar Al centro Fred De Jong Frimpón Frimpón Depay Buena chance Para la contra Gabriel Jesús Hace largo Hacia la zona del córner Muy inteligente Para recibir a espaldas De la defensa Abre el juego Por la izquierda Despeja el peligro Al menos por ahora Ya tiene la pelota otra vez Fred Vinicius Junior Adovina Rodrigo Cuidado Que va a abrir Jesús Sin problema La atajada del arquero Esta no es una atajada Cualquiera Y le pega Y le pega Casemiro Alex Teches Buen envío Para ahí Fred La tira cruzada Fred Aleja el peligro Por ahora Gana el balón Trabando abajo La abre Por el sector Derecho Intenta Un pase El vacío La filtra Hacia afuera Vinicius Junior ¿A dónde le pegó Este muchacho? Qué vulnerable Es la defensa De este equipo Parece que no tiene Capacidad de reacción Frente a esta demostración De buen fútbol Classen Decide abrirla Por la derecha Recupera la posición De la pelota En su propio campo Vinicius Junior La abre El sector izquierdo Buen pase Abre muy bien La defensa Con este pase De Ligt Balón largo Hacia los delanteros Lo marca Lo marca Lo encima Todo el tiempo No quieren que la toque Y hacen bien Es un jugador Muy difícil de marcar En cuanto te descuidas Te come la espalda Para el árbitro Es falta Y tiene un tiro libre A su favor Gabriel Jesús Gabriel Jesús El centro perfecto Estuvo cerca del gol Es muy difícil Recibir una pelota Desde atrás Y al mismo tiempo Para estilarse Para sacar el remate No le quedó cómoda Pero igual fue un buen intento Ahora Si la metía Era gol excepcional Depay Pone bien el cuerpo Limpio sin falta Y se lleva la pelota Alex Telles La juega hacia adelante Vinicius Junior Allí la recibe Vinicius Junior Hay que resaltar La técnica y habilidad De este jugador Más allá del error Al definir Fue estupendo Cómo engañó Con ese amague Y se abrió Un hueco Para rematar Delict La filtra La carrera Lo vio subiendo Por afuera A ver si llega A que La saca corta De Young Viene el centro Sobre el área El arquero La saca larga Y hacia adelante Interrumpe el ataque Interceptando el balón Estaba muy concentrado Gabriel Jesús Fred Estupendo como lo eludió Fred que la tira Está abierto Y rechaza la pelota Neymar La tira larga Cerca del área A ver esta Si mete en una buena contra Puede terminar el gol Busca un compañero Una tibieza Imperdonable Cuando estás lanzado De contragolpe Tenés que resolver Con decisión Hizo todo Lo contrario La juega profunda Dale Glo La juega al área Gran intercepción Brillante Vinicius Junior Se lanzan Con toda la contra Classen Cuidado Esta puede ser Infracción Falta Tiro libre Y es advertido Nuevamente Por el árbitro Hasta cuando Va a dejar pegar Señor Despeja el peligro Al menos por ahora Saque desde la banda Dayan Me parece que quiere Enganchar por adentro Pasa al medio Ahí va Puede tirar La reacción del arquero Fue fenomenal Puro instinto Y reflejos Fred Marquinhos Danilo Danilo Puede generar peligro Si la baja Danilo Linda pelota Que bien lo vio Pase cruzado De Rodrigo Van Dijk Van Dijk Van Dijk Frimpong La revienta Largo pelotazo A dividir Classen Gran pase a través De la defensa Casemiro Casemiro Ahí va Va a ser rápidos Y precisos Así es como se juega Va jugando por dentro Qué rápido Recuperaron la posesión Saca el pelotazo Para los delanteros Ahí va Oportunidad Tremendo El uno Se luce con esta atajada Qué instinto Qué ubicación Qué calidad Para atajar Danilo La juega corta Allí va Directo al área Tremendo corte Impecable Era peligroso Uy 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 Quedaron mal parados Atención Quedaron muy expuestos Atrás Neymar La tiene que jugar Hacia atrás Freddy el balón Rodrigo Qué bien lo vio Atención Y el árbitro La cobra Estiro libre Parece que en esta Se salvó El juez entendió Aunque no era Para amarillar Si llegaba a meterse En el área Esa velocidad Olvidaste Entraba el arco Con pelota y todo No le quedaba Otra opción más Que frenarlo De alguna manera Atención Está buena Le dio el arco Nadie esperaba Tanta precisión De tan lejos Pero qué cerca Estuvo ese remate Depay Tenía la marca Muy encima En cuanto quiso Gabriel Jesús Fue un poquito fuerte Atramar esa pelota Es infracción Van Dijk Klassen Frimpon Abre muy bien La defensa Con este pase Depay Tiene muchos pasos Puede ser peligroso Revienta la pelota Sin sutilezas Llega justo Para rechazar Gran corte Intercepta Y gana el balón Cortan el avance Bien plantados En campo propio Abre el juego Y lateraliza El ataque Excelente Maniobra Ofensiva Rompiendo por afuera Revienta El peligro Saca violentamente Rodrigo Intenta Un pase al vacío Dániglo La pelota Salió Y es saque Lateral Ahí la tiene Puede venir El gol La aguantará Fred Gran oportunidad Gol 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 Máser Ahora nuevamente Está ganando el partido Realmente tiene un cariño en el pie Impresionante Como le pega con violencia La pelota Un gol tremendo Impacta por la velocidad Que tomó esa bocha Excelente visión Y una ejecución Impecable Brasil Está arriba En el marcador Por un tanto De Jong Cobmainers Cobmainers De Ligt De Jong Esto será Saque Saque lateral Neymar Lo toca Clarito Estilo libre De Jong Está habilitado Atención que ya le pegó Pase cruzado de Alex Telles Andes fijando el centro Frimbo Balón largo hacia adelante Ay, 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 ay Interceptaron justo ese pase al hueco Me parece que se apuró Con una pausa podría haber generado Un espacio mayor para habilitar al compañero Gran pase, le puede pegar Rodrigo La pelota me gladrosamente no ingresa Compainers Depay Marquinhos Alex Telles Vinicius Junior y la pelota Danilo Esta es clara Puede pegarle Perfecto el marcador Lo tuvo de espaldas al arco Y forzó la pérdida La saca fuerte allá arriba Frimpón Casemiro Se adelanta Y frena el avance rival Es alta Es alta amigos Tiro libre Rechaza el balón para salir de nuevo Neymar Rodrigo Así gana el balón Con inteligencia Lo toca así Es falta Para mí era una amarilla cantada Pero el árbitro entiende que no Se ha salvado de la tarjeta Solo una advertencia Se salvó de la expulsión No 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Verdaderamente increíble! ¡Y de esta manera marca la diferencia ya de dos goles! ¡Qué calidad tienen los pies! ¡Impresionante esta pegada! Se vuelve a poner en juego el balón con una diferencia de dos goles en el marcador. Son muy superiores en este tramo del partido. Si aprovechan este momento pueden seguir lastimando al rival. Klassen está esperando recibir la pelota. ¡Se puede generar un hueco! Vinicius Junior. ¡Vio el desmarque! ¡Atención! ¡El arquero la manda lejos! Le faltó fuerza al pase y lo cortaron. ¡Fred! ¡Llegamos a la media hora del complemento! ¡Brasil! ¡Dura ráfaga goleadora en los últimos minutos! ¡Y amplía la ventaja! ¡Esto está 3 a 1! ¡La controla Fred! ¡Danilo! ¡Abre la defensa con un pase entre líneas! ¡Deyong! ¡Kopfmeiners! ¡Deyong! ¡Depae! ¡Kopfmeiners! ¡Siguió atento a la jugada y la cortó justo a tiempo! ¡Muy bien por él! ¡La juega bien hacia adelante! ¡Fred! ¡Fred! ¡Pasa el hueco! ¡Aprovecha la posibilidad! ¡Sin duda con eso se cerraba el partido! Se perdió una chance inmejorable de asegurar el resultado. ¡Deyong! ¡Aizaque lateral! ¡Darle! ¡D inne! ¡Clazen! Estaba limpio con el cuerpo y le gana la pelota. ¡Tero negro! ¡Dise el árbitro! ¡Darle! 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 ¡Se animó a darle directo! ¡Cuidado! ¡Con qué potencia le pegó! ¡Copmeiners! ¡Klassen! ¡Depaé! ¡Envío profundo a la carrera! ¡Busca con el centro! ¡Vinicius Junior! ¡Fred! ¡Es un pase que rompe la defensa! ¡Vinicius Junior! ¡Buen envío para él! ¡Gana el balón tramando abajo! ¡Fue bueno el intento de meterse al área! ¡Pero se la cortaron justito! ¡Sigue atacando con profundidad! ¡Centro el área! ¡Adivinó la intención! ¡Y se interpuso justito! ¡Sale perdiendo en el forcejeo! ¡Y se diluye el avance! ¡Fred! ¡Marca muy firme! ¡Y le roba el balón! ¡La juega hacia adelante! ¡Vinicius Junior! ¡Imposible adivinar ese amague! ¡Increíble lo que se perdió! Hacen lo imposible para volver a meterse en el partido Pero lamentablemente no encuentran el camino Danilo recupera la pelota Gana la pelota con oficio ¡Hay tiro libre amigo del fútbol! ¡No lo dejó avanzar! ¡Casemiro! ¡Casemiro! ¡Rodrigo! ¡Pasó muy bien! ¡Vinicius Junior! ¡La pelota se va muy desviada! Se esforzó mucho para dominar la pelota Pudo haber sido un golazo ¡Frimpon! ¡Kopmeiners! Distribuye por el costado derecho Abre la defensa con un pase entre líneas Pase cruzado de Frimpon Bueno, no hace falta decir nada, ¿no? Se pasó de roja con el pío ¡Muy largo! ¡Danilo! Eder militado Busca al delantero A ver si lo encuentra Balón largo por arriba Falta infracción ¡Ahí! ¡Tiro libre! 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 ¡Frimpon! ¡Se planta firme! ¡Y le roba la pelota! ¡Qué contra tienen, por favor! ¡Deyam! Todavía no entiendo cómo se equivocaron así Un contragolpe elaborado a la perfección Y concluido de la peor manera Prefiere no arriesgar Eder Militao Vinicius Junior ¡Qué buena pelota le pusieron! ¡Qué bien hecho el pase! ¡Corte providencial! ¡Lo tocaron! ¡Es infracción! ¡Hay tiro libre! ¡Frimpong! ¡Aparece, bandi! ¡Marquinhos! ¡Alex Tiches! ¡Fred! ¡Frimpong! ¡Vandig! ¡Copmeiners! ¡Frimpong! Depay La abre por el sector derecho ¡Copmeiners! Trata de alejar el peligro con el despeje Saca la pelota ¡Y aleja el peligro! Se dieron vuelta las cosas Y ahora Es lo que pasa cuando no atacás De forma ordenada De Jong Lucha por no perderla Vuelve a empezar Estaba difícil pasar por ahí Revienta el balón ¡Copmeiners! Casemiro Corta el avance Muy atento Mete el cuerpo Traba y gana Se queda con la pelota ¡Copmeiners! ¡De Jong! Vinicius Junior ¡Fred! Alex Tiches ¡Fred y el balón! ¡De Jong! ¡De Jong! Abre el juego por la izquierda La última Y no hay más tiempo Rodrigo Mete la pierna Y gana la pelota ¡De Jong! ¡Pura habilidad! ¡Klasen! ¡Klasen! Estuvieron cerca de compartir Contraba Lucha y gana El balón ¡De Jong! ¡Ahí va! Abre el juego Se va a la derecha Se eleva y cabecea Cabezazo desviado No ha pasado nada aquí ¡Frimpong! Intercepta justo a tiempo ¡De Jong! ¡Kotmeiners! ¡Casemiro! ¡Forsejea y recupera el balón! Busca habilitar A ver si lo aprovechan Danilo ¡Rodrigo! ¡Granquite! ¡Granquite! Trabando con compicción Cobb Mainers Han marcado 4 minutos más De Ligt De Young De Young La abre al sector izquierdo, buen pase Abre el juego Y lateraliza el ataque Klasen, Klasen Qué cerca se quedaron de la gloria Klasen buscó sorprender al alquero Pero lo hizo mal Un remate muy, muy flojo de larga distancia Depay Tira al centro Buen despeje en zona peligrosa Pierden el cuerpo a cuerpo Bien defendido Esos movimientos siempre generan opciones Ganaron un tiro libre Peligrosísimo Y esto puede ser el último tiro al arco del encuentro Bueno, bueno, bueno Parece que se calentó el partido Hay que estar más tranquilos, muchachos Rodrigo La domina Vinicius Junior Alex Telles Vinicius Junior La tiene que jugar hacia atrás Marquinhos A esta altura No quieren pasar sobresaltos Están ahí de triunfo Cobb Mainers Qué bien lo vio Atención Rodrigo Vinicius Junior y la pelota Pasó muy bien Por el cuerpo Y no lo deja avanzar Classen No le puede quitar el balón Ni le comete falta Delicto Delicto Brillante control Viva el fútbol Enorme pelota Llega justo para rechazar Con el silbatazo después Se ha terminado el partido Final de juego Llega justo para rechazar N快! Gracias. 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 Gracias.